Hace unos días me fui al Adobe Max, el evento de creatividad más grande del año, y decidí dejar mi Mac en casa y llevarme únicamente el nuevo iPad Pro con el M5. En concreto, este año he ido por el modelo de 11 pulgadas, con 1TB de almacenamiento y 16GB de RAM. Fueron cuatro días de conferencias, reuniones, fotos, vídeos y todo esto gestionado desde aquí. Ya había trabajado únicamente con el iPad Pro. De hecho, hace unos meses hice un vídeo de 15 días utilizando únicamente el iPad Pro como reemplazo de mi MacBook. Pero tengo que decirte una cosa, aquel vídeo fue relativamente fácil. Estaba en casa, un entorno controlado, fueron muchas aplicaciones ofimáticas esos días y menos de creatividad. Y eso en este viaje en Los Ángeles no iba a suceder. Iba a ser exactamente todo lo contrario. Un ambiente descontrolado. Esta es la maleta más minimal que he hecho muchísimo tiempo porque únicamente me llevo el iPad Pro 11 pulgadas con el nuevo procesador M5 para estos cuatro días que voy a estar en Los Ángeles. y dejo el nuevo MacBook Pro en casa. También dejo la Nintendo Switch. Espero no arrepentirme porque estoy muy viciado últimamente a Pokémon. Nada más llegar al hotel, abrí el el iPad y me puse a trabajar. Tenía que subir un vídeo a YouTube porque lo había dejado para el último momento y hacer también la miniatura en Photoshop. primero retoqué en Lightroom y luego puse unas letras utilizando el Apple Pencil. Estaba un poco nervioso porque había estado utilizando iPads de 13 pulgadas y este iba a ser el primer iPad de 11 pulgadas que iba a probar después de muchísimos años. Había sido bastante pesado diciendo que el iPad puede sustituir en muchos casos un MacBook. ¿Pero dónde está la línea? ¿Está en el tamaño de pantalla? ¿Está en el procesador? ¿Está en las aplicaciones? ¿Está en el software? Y eso es un poco lo que iba a descubrir. Este año lo que ha hecho Apple con el M5 ha sido incorporarlo en tres productos claves para ellos. El MacBook Pro de 14 pulgadas, las nuevas Apple Vision Pro que indican el futuro de la computación espacial y por último en este de aquí, el iPad. Son tres productos bastante diferentes entre ellos y lo que tienen en común es un procesador. En este caso el M5 de aquí lleva 10 núcleos de GPU y otros 10 núcleos de CPU. Desde el iPad Pro M4 te diría que el iPad no se siente como una tablet premium sino como un ordenador ultraligero y en este de aquí he podido notar bastantes cosas. Mientras seguía en el hotel editando con esta pantalla OLED que la han llamado Ultra Retina XDR, la realidad de esta pantalla es que es una locura. Probablemente es la mejor pantalla que tengo en cualquier dispositivo. Llega hasta los 1000 nits de brillo cuando estás utilizando en el día a día pero cuando quieres consumir contenido en HDR puede llegar hasta los 1600. Para retoque fotográfico considero que es de las mejores pantallas que puedes tener en movilidad porque tiene una calidad de colores muy fiel a la realidad. Da igual si estás consumiendo una serie en el día o si estás editando fotos por la noche, la pantalla se ve bien en cualquier condición y además viene de dos formas diferentes, la brillante de siempre y luego una nanotexturizada aunque yo prefiero ir a por la brillante y después aplicarle el protector de Paperlike, que por cierto es el sponsor de este vídeo. Llevo utilizando el protector de pantalla de Paperlike desde hace ya unos cuantos años y personalmente me parece muy superior a todos los demás que existen. Te da una experiencia a la hora de poder escribir en la pantalla del iPad espectacular. Pero ya no solo eso, sino también de consumir contenido. A mí personalmente me encanta utilizar el Paperlike en todos mis iPads y se siente mucho más natural a la hora de escribir. Además también reduzo un poquito los reflejos dándole esta especie de capa mate sin perder la calidad de pantalla del iPad, lo cual es muy muy importante. Pero otra cosa muy importante que han hecho ha sido lo fácil que es ahora aplicar el Paperlike. Hasta ahora yo le solía pedir siempre a Eloy que fuese él el que me pusiese los protectores de pantalla porque yo soy un caos y siempre dejo burbujas. Bueno, pues que el nuevo sistema que ellos han llamado Butterfly, Mariposa, hace que aplicar este nuevo protector sea extremadamente fácil. Vas siguiendo los pasos con una pequeña guía que han hecho y de ese modo te queda un protector perfectamente bien puesto y alineado y sin burbujitas. Mira, esta no es la primera vez que colaboro con Paperlike y muchísima gente me habéis preguntado después de hacer estos anuncios si realmente utilizo el protector. Y sí, lo utilizo. De hecho, de las primeras cosas que hago nada más hacer el unboxing de un iPad es siempre ponerle el protector de Paperlike. Creo que Paperlike sí que ha conseguido un equilibrio muy bueno entre crear un poquito de rugosidad en su pantalla para que te dé la sensación de estar escribiendo sobre un papel sin ser agresivo con tu Apple Pencil. La sensación tan realista la generan gracias a una tecnología que ellos han llamado NanoDots y eso es algo que personalmente me gusta y me siento muy muy cómodo recomendándote este protector de pantalla. ¿Es el más barato de todos los que existen? No, pero considero que sí que merece la pena ir a por este por la sensación premium que te ofrece. Ha quedado brutal, o sea, muy guay. Me sorprendió mucho que a pesar de haberlo estado utilizando durante todo el día, las 6 horas de vuelo desde Nueva York a Los Ángeles, las esperas en el aeropuerto, estar editando fotografías, llegué al final del día con bastante batería. En el hotel me pasó una cosa, y es que el wifi estaba cerrado, era de pago. Y dije, no, lo siento, no voy a pagarlo, voy a tener mi 5G. Así que estuve utilizando los datos de este todo el día. Y cuando necesité cargarlo, me alegré mucho que este año hayan puesto la carga rápida. Carga el 50% del iPad en 30 minutos. Pero cuidado, necesitas un cargador especial, uno que sea de 60 o de 70W. Hoy empieza oficialmente el evento y lo único que me he traído ha sido literalmente mi iPhone 17 Pro con el que estoy grabando, mi iPhone Air, que es el que uso en mi día a día y en el que tengo la SIM, y mi iPad Pro. No me puedo creer que vaya a cubrir un evento de una forma tan ligera. A ver qué tal sale, eh. Pero tengo muchísima confianza en poder hacer todo con esto. Creo que este es de los eventos más grandes a los que he ido, porque a diferencia de los Apple Events, que suelen ser como mucho más pequeñitos, más comedidos y suelen haber muy pocos invitados, aquí veo muchísima gente. O sea, literalmente han reservado todo este hotel y luego el centro de convenciones de Los Ángeles, que está ahí. O sea, ¿cuánta gente va a haber aquí? Hemos pasado. Ok, wow. Vale, vale, esto sí que es enorme. O sea, ¿cuánta gente hay aquí? Durante el día de las conferencias llevé mi iPad Pro de un lado a otro, dibujé ideas, probé nuevas cosas que estaba presentando justo Adobe, tomando notas con el Apple Pencil Pro, que este ya habías leído el año pasado. Que tiene una función que se llama Barrel o algo así, que es como que te proyecta una sombra encima del iPad y entiende perfectamente la posición del lápiz encima de la propia pantalla. Y eso es una pasada, sobre todo cuando quieres dibujar. Tener esa especie de sombra, que al final es una pista visual, acerca mucho más al iPad a una experiencia de papel y lápiz. Esta precisión que tiene el Apple Pencil con el iPad, que no hay latencia, o al menos no una que percibas, al final hace que tomar notas sea algo tremendamente natural. El show terminado, han sido tres horas de conferencia. Mola muchísimo. O sea, es como una especie de feria de la creatividad, algo así. O sea, no sé, está genial. Es enorme este sitio. ¡Guau! No me esperaba esto. Una pedazo de feria con un montón de expositores, con diferentes marcas. Yo pensaba ahí también. He visto Insta360. ¡Cómo mola! Ese drone lo voy a probar. Me ha encantado asistir a esta clase. Ha sido como volver a la universidad y tomar notas con el iPad. Aunque luego he tenido que utilizar el Mac para poder utilizar unas herramientas de Illustrator, pero ha estado guay. Entre las sesiones que tuve, probé algunas de las aplicaciones de Adobe en el nuevo iPad y me pasó una cosa. Y es que el vídeo que había subido no estaba funcionando de forma correcta. Necesitaba cambiar la miniatura. Y entonces ahí probé una aplicación que se llama Adobe Firefly, que lo que te hace es te extraer una foto y con inteligencia artificial puedes hacer ciertas modificaciones. Además, puedes elegir cuál es el modelo de inteligencia artificial que quieres utilizar. En mi caso me gusta mucho cómo lo está haciendo Google con Gemini y elegí Nano Banana. Me vio diferentes opciones de portada y una de ellas se convirtió en la ganadora. Me pareció una locura este workflow de revisar un vídeo, publicarlo desde el iPad, lanzar una portada que has hecho también desde el iPad. La portada no funciona. Muy rápidamente tienes esas métricas. Con inteligencia artificial corriges esa portada y vuelves a republicarlo todo. Todo a través del 5G, sentado en una mesa de la cafetería y sin tener que depender directamente del Wi-Fi. Pero cuidado, no todo ha sido perfecto. Por ejemplo, sincronizar Dropbox es a veces muy frustrante. No te deja sincronizar archivos que sean demasiado pesados, como por ejemplo el vídeo. Entonces tuve que buscar otras formas de hacerlo. Descargarlo de forma remota, después subirlo desde la aplicación de archivos... No es lo más cómodo, ¿vale? Es mucho más cómodo aquí en el MacBook. Pero puedes buscar diferentes formas de hacerlo y al final conseguirlo. También, algunas de las redes Wi-Fi eran un desastre. Y sabes, lo típico que te conectas a la red Wi-Fi y te sale un pop-up, pero luego no te lleva a ningún sitio. Bueno, pues eso me pasó algunas veces con el iPad. Eso tiene más que ver, cuidado, con cómo configuran esas redes Wi-Fi que con el iPad en sí. Y luego, algunas de las aplicaciones profesionales que estaban presentando en el Adobe Max, funciones nuevas de Premiere, no están disponibles para la versión del iPad. Aquí seguimos teniendo algunas versiones móvil de estas aplicaciones. Y honestamente, creo que el iPad es muy capaz de poder mover aplicaciones completas. O sea, ahora mismo la capacidad que hay para poder hacer test, modificar cosas súper rápido sobre la marcha... Y además en este dispositivo, que es que es tremendamente ultra-fortátil, o sea, es una pasada. He estado también esta mañana conectado a la red 5G. Y eso es muy diferente a la forma de trabajar habitual, porque piensas en este equipo como un equipo de verdad de portabilidad móvil. Y además, el tema de que sean 11 pulgadas, inicialmente cuando lo desembale, dije... No sé si me voy a acostumbrar, pero ahora mismo estoy como completamente acostumbrado y me encanta. Cuando hice la review del iPad Pro M4, dije una cosa de la cual me he arrepentido con el tiempo. Dije que tenemos mucha potencia con estos nuevos procesadores, en aquel momento era el M4, ahora sale el M5... ...pero que faltaba ponerse las pilas con el sistema operativo. Tengo que decirte una cosa, y es que desde que sacaron iPadOS 26, la experiencia con el iPad es una pasada. Pero cuidado, te tienes que habituar a utilizar Stage Manager. Con Stage Manager lo que te permite es colocar las ventanas como si fuese macOS, muy parecido. Y luego el sistema de archivos también lo han mejorado. Considero que hay muchísimas funcionalidades de calidad de vida que hacen que el iPad se acerque mucho más a la experiencia de un MacBook Pro... ...pero sin tener que ser macOS. Al final es un sistema operativo con una identidad propia. Tiene sus limitaciones totalmente, pero también tiene otras tantas cosas que hace que sea mejor que macOS. Por ejemplo, para las aplicaciones creativas, poder utilizar el Apple Pencil encima de la pantalla. Las líneas de tiempo, las capas en Photoshop, esa intuición que te da una pantalla táctil y un lápiz... ...no te la da, por ejemplo, el formato del Mac. Son equipos diferentes, aunque con muchísimas similitudes. Y sí, este de aquí puedes utilizarlo para trabajar. El rendimiento del nuevo M5 viniendo de un M4 no lo he notado como un salto tan grande que me hiciese dejar atrás el M4. Este nuevo M5 es más eficiente y eso se nota en la batería. Y con el Neural Engine de 16 núcleos vas a poder instalar un montón de aplicaciones de inteligencia artificial que hagan cosas nativas dentro del propio dispositivo. Te he estado hablando mucho sobre la conexión 5G y todo esto. Lleva un nuevo procesador que es el C1X, que es el nuevo procesador móvil que utiliza, que es una pasada porque gasta muy poquita batería. Y se conecta a las redes 5G de una forma muy eficiente. Como te decía, me pareció una locura el hecho de estar pensando, desde aquí puedo hacer prácticamente casi todo mi flujo de trabajo sin depender de una red wifi. Y el renderizado con Ray Tracing es 1,5 veces mejor que la versión anterior. Esto lo vas a notar sobre todo en algunos videojuegos que sean muy muy exigentes. Y sí, aquí te he leído directamente las notas de la web. Pero lo que sí que he notado, por ejemplo, en el Genshin Impact es que cargan las texturas un poquito más rápido. Honestamente, sobre este iPad, para mí, las 11 pulgadas ahora mismo me han encantado. Al final, si quiero un dispositivo con una pantalla más grande, para eso tengo mi MacBook Pro. El iPhone como dispositivo para consumir contenido, hacer fotos, hacer vídeos. iPad como dispositivo de productividad en movilidad o en ultramovilidad. Y el MacBook como dispositivo para trabajar, para hacer trabajos más en serio. Al menos así es como yo lo veo, como mi cabeza se divide. Luego, respecto a cuánto ha cambiado el iPad Pro M5 respecto al anterior, físicamente es el mismo dispositivo. El M5 mejora eficiencia de la batería. Más cosas de inteligencia artificial. El nuevo chip C1X gasta menos energía cuando te conectas a redes 5G. Pero no sería un cambio que dijese, si tienes un M4, pásate un M5. En absoluto, no tiene sentido eso. Pero si vienes de un iPad anterior, sí que vas a notar una gran diferencia. Después de este viaje que he hecho, he sacado dos cosas en claro. Uno, el iPad Pro es mi dispositivo favorito de todos los que hace Apple. Ya te lo había dicho en más ocasiones, ¿sabes que soy un ultra fan del iPad? Me encanta este cacharro. Es mi cuaderno, es mi editor, es donde vuelco mis ideas. Es mi segundo cerebro. Y quizás no sea el portátil más potente o que tenga la mejor relación calidad-precio del mercado. Pero sí es el que te da más libertad para crear. Y para mí eso supera cualquier benchmark. El iPad Pro durante mucho tiempo se ha considerado el Mac del futuro. Pero honestamente considero que el iPad Pro es simplemente un iPad Pro. El canvas más libre para creación que puedes tener. Y eso me gusta. En fin, hasta aquí esta especie de review, comentario, opinión, viaje, no lo sé, sobre el iPad. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!